Sí, aquí cantamos con amor, aquí bailamos con pasión, al ritmo de mi tumbado. Pues sí, en La Habana encuentras de todo. Si te apetece la música folclórica, puedes andar en La Habana y puedes escuchar un bembé, un tambor en cualquier lugar. Si eres más de club y de lugares así cerrados, pequeños, hay una variedad inmensa. Si eres más de música bailable, popular, se encuentran las casas de la música. Energía pura. Hablando de música, ven para enseñarte algo. Ven para que vivas esto. Camina. Desde la música clásica hasta la más popular, encuentra espacio y público en esta ciudad. Yo defiendo la música siempre. El tema es que esté bien hecha. Ya sea más popular, ya sea más clásica, ya sea folclórica, ya sea, en fin, lo que sea. Pero que se haga bien, que se interprete correctamente, que se respete la música. Por la falta de recursos, muchos artistas ponen sus propios estudios de grabación a disposición de los nuevos talentos. Esta es la sala en la que grabamos la mayoría de las cosas. Porque este estudio surgió primeramente como un estudio para nosotros mismos. Y fue algo muy loco porque de empezar a grabar nosotros mismos conocimos entonces a muchos otros grupos que tenían esa necesidad. Y se fue convirtiendo en algo que hacíamos semanalmente. Somos un estudio pequeño, pero hemos podido colaborar con muchísimos de los grandes talentos de Cuba. La música alternativa para mí es todo lo que no es música pura. Y por supuesto que eso se traduce en espacios también alternativos. Que quizás rompen también los esquemas de lo comercial. Creo que ese es el resultado. La música que hago es el resultado de todas esas influencias musicales en función de un producto diferente. Que no cierre el club. Que no cierre el club. En fábrica estamos abiertos a los proyectos de música de cualquier género. Sobre todo lo que es música fusión, jazz, música joven. Aquí en nuestra isla, aquí en Cuba, aquí en La Habana, hay una diversidad sonora increíble. Lo mismo te encuentras el timbre de un claxon, unos martillos por allá, música cubana por doquier, una rumba, un song, cha cha cha, reggaetón, guaracha, música electrónica, trova, música alternativa. En cada una de estas sonoridades, cada una de estas sonoridades encuentran un espacio maravilloso aquí en nuestra isla, aquí en La Habana. No te pierdas esa oportunidad de vivirla, de respirarla. Ven, súmate, llégate, siéntela.